Al final del camino lo importante es que la obra se va a realizar y la obra la vamos a hacer. Nos topamos con que no estaba concluido el expediente técnico para hacer el proyecto y al final del camino la obra en los próximos días habremos de concluir la etapa de que legalmente tuviera el gobierno del estado todos los elementos conjunto con el gobierno de la república para atender esta demanda tan importante del pueblo carmelitario. Lo reitero y lo digo, el puente lo vamos a inaugurar en el 2018.